Estos últimos días habéis visto que las candidatas del PNVH Bildu comparten opinión y condición. Condición que es evidente y que comparten, como todos bien sabéis, esta es la condición que comparten es que son abertzales radicales, y lo dicen ellas, no lo digo yo. El otro día Ider Mendoza ya sentenció que Guipuzco es territorio abertzale, y solo hay que elegir entre abertzales y a los demás ni agua. Nosotros le decimos que no, que tengan un poco de respeto a la ciudadanía. Nadie nos tiene que decir cómo nos tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar o en qué idioma tenemos que hablar. La garantía de respetar a la ciudadanía tal y como es, es el Partido Socialista, solo el Partido Socialista.